Música Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy tenemos un contenido muy interesante pero primero quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN ya somos más de 9000 suscriptores siendo el primer canal a las 10 de la mañana llegar a un millón de reproducciones siendo uno de los programas de panel más vistos de manera orgánica quiero que se suscriban a Visión RDN usted entra, le da la campanita y activa las notificaciones hoy tenemos un diálogo muy especial con el alcalde de Santo Domingo Oeste licenciado Alfredo Martínez, ¿cómo está el alcalde? Todo bien Lara, ¿todo bien? ¿Cómo van los ánimos? Bien, bien, los ánimos míos siempre están al más alto nivel Sí, Alfredo Martínez, en estos momentos ¿cómo está la alcaldía realmente? Bien, bien, tenemos una alcaldía viva, una alcaldía de mucho trabajo, pero de mucho, mucho trabajo una alcaldía que tiene presencia en todos los barrios del municipio de Santo Domingo Oeste en la actualidad estamos impactando favorablemente casi todas las canchas del municipio los principales parques del municipio estamos afaltando, como nunca se había visto en Santo Domingo Oeste yo le preguntaba al personal de ingeniería que tiene mucho tiempo en el ayuntamiento oye, en otra época se había faltado tanto como ahora y me dicen que nunca, que nunca, que yo tan asombrado con la cantidad de soluciones que en esta gestión hemos podido llevarle a la gente recogemos los desechos sólidos los 7 días de la semana desde el bien temprano de la mañana hasta las altas horas de la madrugada y tenemos una alcaldía de puertas abiertas donde las juntas de vecinos pues tienen una silla en el despacho las iglesias, los deportistas, la ciudadanía en general Sí, hay un tema que ha sido de evitar importancia pero con el tiempo también ha sido un problema y es el tema de los filtrantes ¿Cómo va ese tema en estos momentos? Hemos sido el alcalde que más ha invertido recursos en el tema del drenaje pubial de Santo Domingo Oeste en primer lugar en Santo Domingo Oeste no hay un drenaje profesional nosotros la solución que hemos encontrado y la que estamos brindando es la del hoyo filtrante el hoyo filtrante nosotros tenemos ya un estudio hecho de cuál es la solución que demanda Santo Domingo Oeste en lo que eso llega nosotros en esta gestión adquirimos 3 máquinas de percusión y nos pasamos los 7 días de la semana llevando la solución a la gente Sí, alcalde, como es el municipio más grande del país y es el más pujante a nivel de crecimiento pero el crecimiento tiene que ir de la mano con la seguridad ya ha pasado un caso que se extendió de manera internacional que fue el ataque a David Ortiz ya todo el mundo sabe eso ahora, ¿cómo está la seguridad realmente en Santo Domingo Oeste? Mira, lo que pasó con ese gran embajador con ese ilustre dominicano de nombre David Ortiz es lamentable el mundo entero ha lamentado lo que le ha pasado a ese señor un caballero, un embajador un hombre de bien, un hombre decente la delincuencia tomó la decisión de impactarle y eso sucedió en Santo Domingo Oeste por huir pudo haber sucedido en otro municipio en otro lugar en otro lugar en términos general te puedo decir que los jefes de policía que hemos tenido en Santo Domingo Oeste trabajan hacen su tarea con eso te digo que no hay delincuencia claro que la hay claro que la hay porque hay un segmento de la sociedad que ha renunciado a estudiar que ha renunciado al trabajo y que ha privilegiado delinquir y eso es aquí en la República Dominicana en Sudamérica en Europa en Estados Unidos en todos los lados en todos los lados pero te puedo decir que en Santo Domingo Oeste tenemos buenos jefes de policía que hacen su trabajo que hacen su trabajo el patrullaje se siente en todo el municipio y gracias a la cámara del 911 pues todo aquel que participó que se involucró hoy la policía se lo ha presentado a la sociedad dominicana si ahora que toca el tema del 911 con las cámaras hay una especie de estrategia donde también los empresarios se le obliga a tener cámara porque no todo lo puede consumir un gobierno local claro, claro la mayoría de los de los empresarios casi la totalidad por asuntos de seguridad tienen cámara en su negocio cámaras eso era en el pasado que eso era inalcanzable en la actualidad casi todos tienen cámara tienen cámara de seguridad nosotros sí lo que hicimos la reunión el pasado viernes un almuerzo con todos los empresarios del municipio y le invitamos a que a que tuvieran detector de metal en la entrada de su negocio porque ellos son los responsables de garantizar la seguridad del que entra a su negocio no es posible que tú vaya a almorzar con tu familia y que haya una gente con un arma de fuego en el cinto eso no es posible ellos asintieron y van a trabajar en esa dirección sí alcalde dándole un giro de 180 grados porque si se lo damos de 360 caemos en el mismo sitio pero se lo vamos a dar de 180 para caer en el tema político en estos momentos usted busca una repotulación en la alcaldía de Santo Domingo Oeste así es así es tengo tengo un apoyo mayoritario del municipio que quiere que ellos sigan la posición por el trabajo que se ha hecho por el trabajo que otros se niegan a ver pero mayoritariamente la gente está con nosotros valora las cosas que hacemos y por eso hemos optado por cuatro años más dentro de eso dentro del ámbito político usted sabe que siempre hay personas que están a favor de candidatura y están en contra eso es normal porque esa es la democracia pero vemos precandidatos que lo adversan a usted como es natural me gustaría saber su opinión sobre una opinión que emitieron dos de ellos que fue Karen Ricardo y fue Ramón Cabrera que dicen que hablan sobre la reserva que si se le reserva con usted se va a perder la alcaldía mira en términos particulares yo nunca he sido favorecido con nada yo creo que me he ganado me lo he ganado trabajando y contestando directamente a la pregunta yo prefiero que si yo apiré en el cargo que se lea la ley 176 y 107 que se la prenda que presenten un proyecto que impacte en el electorado para ver si son favorecidos porque lo que he visto es que van a los medios a hablar de mí y no van para parte con ese discurso no van para ningún lado usted ha pido a un cargo público usted tiene que preparar un proyecto un proyecto creíble porque también he visto que cuando mencionan cosas parece que es el gobierno central y no es el ayuntamiento entonces es lo que te puedo decir nosotros tenemos una amplia mayoría que nos apoya que creen las cosas que hemos hecho que valora lo que hemos hecho y hay gente que andan que andan con la luz prendida para ver las cosas que están sucediendo y hay otros que andan con un pañuelo negro para no ver lo que está sucediendo Alcalde y usted acepta un debate político ¿y debate para qué? bueno usted sabe que dentro de la democracia ¿y debate para qué? yo tengo un debate con la recogida de la basura todos los días con el asfaltado de la calle todos los días con el drenaje por viajar todos los días con recibir a la junta de vecinos a las iglesias con mejorar la cancha con mejorar el deporte ese es mi debate y según sus números ¿cómo usted está? uff no tenemos competencia dígale a ellos que traigan su número cuando ven aquí no, ellos ¿por qué te vinieron aquí? que estarán en primer lugar en su casa sí, porque la diputada Karen Ricardo trajo unos números lo cual la posicionan dentro de los primeros lugares si la encuesta se hizo en los jardines del embajador ella está primero si se hizo en Santo Domingo esta el ferro va adelante y adelante ¿usted va adelante de eso? uff no hay competencia hoy pero no se le ha visto alcalde en sus actividades estar acompañado de legisladores ¿qué sucede? es que no es necesario esto hay que estar acompañado del pueblo de los regidores que trabajan conmigo yo no trabajo en el congreso yo trabajo con la junta de vecinos con las iglesias yo trabajo con los regidores son los que andan conmigo yo tengo 11 regidores que andan conmigo para arriba y para abajo 11 regidores que andan conmigo para arriba y para abajo ah pues es una mayoría significativa de 15 yo tengo 11 de 15 usted tiene 11 pero dicen aquí nosotros traemos 3 voceros de los regidores de la oposición incluyendo uno de ellos Julio de Camp según ellos alcalde usted no maneja bien la ley de la municipalidad cuando él venga aquí dile a él que le devuelva a los municipios de Santo Domingo este casi 700 mil pesos que él cobró bebiendo vino fino en un chelón en la playa de Miami en un chelón en la playa de Miami dígale que se le devuelva que cuando él devuelve yo le contesto él duró 3 meses viviendo en Miami bebiendo vino fino en Miami poniendo bueno con lo cual todo el ayuntamiento cuando él devuelve yo le contesto seguimos ahora me gustaría poner un audio de una persona que dijo algo sobre usted porque estamos en la contienda política y esto tiene que ser fuego alcalde usted está a prueba de fuego por favor pone el audio no va a reservar una plaza para perder de reservar una plaza va a ser para dentro de la decisión que tomen evaluar cuál va a ser el mejor perfil para representar el municipio pero de todas maneras apostamos siempre a la democracia a la transparencia y que gane la yo te dije que a mí nunca me ha regalado nada yo creo en la participación estoy consciente que si quiero el cargo debe ser sobre la base de la participación nunca he soñado con eso nunca he apostado a eso nunca he movido un solo dedo para eso lo mío es el 6 de octubre y tú era mucho voto pero mucho usted va a ganar mucho por poco según la información que usted es así es así es lo que se va a ver no se discute sí alcalde también porque esto es un programa aparte de que educativo es bueno llevar el mensaje el mensaje de ambas partes por eso este es un programa equilibrado y uno de los más vistos porque aquí se fijan ambas posiciones aquí vienen y dicen de alfredo pero alfredo viene y responde esa es la democracia en la televisión y no me gusta ese estilo no le gusta ese estilo nada más le gusta de un solo no 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 esto lo está diciendo tú yo creo en el trabajo el trabajo es que trae el progreso eso de estar contestándole a alguien y dime directo eso es un debate infeliz eso es un debate infeliz que no sirve para nada y la sociedad la sociedad dominicana la de hoy no demanda eso demanda que los políticos le presenten propuestas demanda que los políticos le apuesten solución a su problema demanda que los políticos sean transparentes eso es lo que demanda la sociedad dominicana cada quien es dueño de lo que diga cada quien es dueño de sus hechos yo no voy a medios de comunicación a contestar lo que dice otro yo voy a los medios de comunicación a plantear lo que yo he hecho que es mucho lo que yo he hecho no da tiempo para presentarlo aquí de lo tanto que es pero pero siempre es bueno escuchar las dos campanas porque eso eso es lo que lo hace objetivo cuando me invita a tu programa háblame de trabajo háblame de ideas háblame de conceptos y vamos a respetar la opinión del otro no claro ahora que usted habla de trabajo y ya que no le gusta el dimi directe pero es parte de la política es que es un debate vamos al trabajo es que es un debate el dimi directe es un debate infeliz mediocre que no sirve para nada que no aporta nada y el debate de las ideas como usted lo ve excelente entonces usted participaría en un debate de las ideas con ellos yo te dije que tengo un debate diario con la recogida de la basura con el ordenaje pubial con el asfaltado de la calle con las canchas y con los parques es que entonces yo no voy a poder debatir con usted porque yo no soy un alcalde eso es así alcalde me gustaría entonces que usted me diga cinco ejes fundamentales de la alcaldía de los trabajos que se han hecho en la alcaldía cinco ejes fundamentales bueno el primero los ayuntamientos son instituciones de servicio el artículo 19 de la ley 176 te lo estipula así que los ayuntamientos son instituciones de servicio si tú analizas hoy la recogida de la basura en Santo Domingo en relación a como yo la encontré en el 2016 no se compara no se compara nosotros tenemos un municipio limpio que la recogida tenemos la basura los siete días de la semana y cuando un municipio el camión por diversas razones no pasa por su casa tiene contacto directamente con el alcalde o con algún regidor o con los funcionarios del ayuntamiento y asuntos resueltos al instante hemos trabajado grandemente en el principal problema del municipio que es el drenaje pulvial y el asfaltado de sus calles probablemente he sido el alcalde que más ha trabajado en esa dirección en la actualidad tú te vas al cementerio Crito Salvador y te vas a encontrar a un cementerio libre de maleza porque tenemos una brigada permanente trabajando ahí trabajando ahí semana pasada hicimos una reunión con la asociación del mercado de los minas y vamos a remosarlo en las próximas horas y vamos a remosarlo en las próximas horas para lo que fue elegido y para lo que yo he ofertado he cumplido ¿usted siente que ha cumplido? claro, así es siempre faltarán cosas en los ayuntamientos grandes en la actualidad hay un boom inmobiliario que se expresa en más de 30 mil viviendas que se están construyendo en el municipio se están construyendo con la ley de fideicomiso la ley de fideicomiso es libre de impuestos nosotros hemos dejado de recibir a la fecha de hoy 487 millones de pesos dejado de percibir y siempre ahora falta recursos para cometer obras ¿y qué ha hecho la alcaldía para el crecimiento empresarial? ¿qué ha aportado? para que el empresario crea en Santo Domingo Oeste bueno, pero si se está construyendo porque las inversiones no llegan y ya se está construyendo porque el ayuntamiento ha jugado un papel importante pregúntale a cualquier constructor ¿qué trato te brindan en el ayuntamiento de Santo Domingo y te tendrá que decir 1-1-A con el permiso de uso de suelo allá no se le pone traba a nadie allá no se contagia a nadie por eso ese empresario ha mirado para allá todo claro pregúntale a las grandes cadenas comerciales de supermercados ¿qué tratamiento le da el alcalde Alfredo Martín y te va a decir 1-1-A pero es bueno que ustedes entonces proyecten eso bueno, lo estamos proyectando lo estamos proyectando porque hay gente que está en campaña el día entero yo estoy trabajando sí alcalde vamos a una pausa y regresamos con este diálogo se está poniendo interesante alcalde ¡Gracias! Continuamos con su programa Visión RDN Recuerden señores, suscribirse a nuestro canal Visión RDN Más de un millón de visualizaciones Siendo uno de los programas más vistos a esta hora Ya somos 9000 suscriptores Suscríbete en las redes sociales Entra a YouTube Dale a la campanita de notificación Y este programa te va a llegar en vivo Seguimos con el alcalde Alfredo Martínez Alcalde, hay temas políticos que hay que tocar Hay una posible reputulación del presidente Danilo Medina ¿Usted apoya eso o está en contra de eso? Porque hay muchos que están en contra En contra Ah, me gustaría que le diga al público En contra ¿Eh? Yo estoy a favor de siempre Es el gallo mío Es el gallo suyo Alfredo, pero dicen en las redes sociales Y es bueno que aquí se confirme O se desmienta Dice que usted enfatizó Que Danilo Medina es el mejor presidente Desde Pedro Santana Hasta la actualidad ¿Eso es verdad? Sí, desde la Fundación de la República El mejor presidente que ha tenido el pueblo dominicano O sea, ya supera El mejor presidente El que tenga datos para rebatir Lo que yo estoy diciendo Que me invite Que yo voy a ir al programa Entonces eso significa Que en el hipotético caso Que usted hubiese sido legislador como era Usted hubiese sido lo primero Que levanta la mano en apoyar No, no solo eso Estuviera buscando votos para eso Estuviera buscando votos Así es ¿Y lo está buscando en la actualidad? No, para mí Para usted Ya no soy congresista No soy congresista Sí Danilo sin duda Es el presidente Que más bien está el colectivo Le ha generado a la ciudadanía Tenemos Tenemos un presidente Que trabaja los siete días de la semana Yo recuerdo Que los políticos tradicionales Desde que iban a un programa Los primeros que te decían Que el campo está abandonado Que el campo esto Que el campo lo otro Ya nadie habla de eso El campo está en su mejor momento Gracias a Danilo Medina La inversión escolar La revolución educativa La inversión en los hospitales La inversión en el sector Productivo Que se expresa En la banca solidaria En los préstamos A las mujeres solteras Eso nunca había visto Eso nunca había visto En la República Dominicana Un gobierno totalmente transparente Un presidente sencillo Un presidente que sale Fuera del país A las seis de la mañana Y ya a las siete de la noche Está de nuevo en su casa Listo para ir a trabajar Sí Ese ha sido el mejor presidente Que ha tenido el pueblo dominicano Y En Santo Domingo o Este Se ha focalizado mucho El presidente Yo creo que el municipio Que hemos visitado Santo Domingo o Este Pues claro Ahí se inauguró El Darío Contreras La maternidad de los Minas El hospital de la ciudad El hospital del almirante Centro de diagnóstico En San Isidro Centro de diagnóstico En San Luis En la calle En Villa Liberación Las escuelas Túneles Túneles elevados Teleférico Sí El metro Todo eso Danilo Medina Hay una disyuntiva Y después de haber escuchado Esto ¿Tú no crees que ha sido el mejor? Bueno Si es así Si es así O es así ¿Cómo es? Bueno Tengo que salir a ver Tengo que salir a ver Porque tengo que averiguar Como periodista Pero Si tú crees Te dio un paseito En el vehículo mío Para que lo vean Vamos a dar un paseo Entonces Sí Porque usted dice Que ha sido el mejor Desde la fundación Ha sido mejor ya Que Hipólito Mejía Usted dice que es mejor Que es Leónel Fernández Pero ahí está Ahí está Juan Bo Que fue el fundador De su partido Que fue presidente De la República Es muchacho más menos ¿Eh? No, pero yo le estoy diciendo Es Danilo el mejor presidente Que ha tenido el pueblo dominicano Bueno Es bueno aclarar Para los que lo ven Porque no a todo el mundo Le llega el mensaje Aquí usted se va a ver Porque es el programa Danilo es el mejor presidente Que ha tenido el pueblo dominicano Y por eso estamos abogando Por cuatro años más Cuatro más ¿Eh? Y después eso da seguida Cuatro más adelante Y el pueblo quiere Bueno Deben de dejarlo de por vida Sí Mire Alcalde ¿Cómo usted ve En estos momentos La unidad del partido? Porque está fragmentado En estos momentos Mira La ley 3318 La ley del partido político Te garantiza la unidad El 6 de octubre Todos los compañeros El pueblo en general Tendrá la oportunidad De ir a seleccionar A los candidatos del partido A las 5.30 A las 6 de la tarde Se sabrá quién ganó El que ganó Ser felicitado El que perdó Que se sume Eso es así Tan sencillo como eso Aquí no hay razón Para que haya Para que haya fragmentación A lo interno del partido El que ganó Te llama Al que El que perdió Llama al que ganó Y lo felicita Le dice Yo estoy a tu disposición Y la oposición En estos momentos ¿Cómo usted la ve? ¿La ve competitiva Ante usted? Realmente Yo estoy pendiente Al Ferro Martínez No estoy pendiente A la oposición Después del 6 No, porque esto es por parte Después del 6 de octubre Entonces veremos aparte Después del 6 Hasta ahora Pero te voy a dar un dato Te voy a dar un dato Si tú me vas pirando Es porque voy a ganar Sí Grábate eso Lo estamos grabando aquí Si tú me vas pirando Es porque voy a ganar Ok Porque son obligados No Le iba a decir también Ahora entrando de nuevo A la alcaldía El deporte ¿Cómo está? Excelente Tenemos contacto permanente Con los deportistas Celebramos los Juegos Municipales Estamos remozando la cancha Estamos inaugurando play Estamos trabajando Están trabajando en otro momento En el deporte central Claro, claro Y tú ves todas las semanas Carlos, ¿tú no traes estas Las filmaciones de la cancha Que estamos inaugurando Todos los sábados? Sí, mira de aquí Aquí nos estamos viendo Eso es deporte Si ahí vemos las cifras Eso es deporte Esto nunca se había visto En Santo Domingo Toda la semana Estamos entregando canchas remusadas Todos los días Toda la semana Sí Y alguna vez Se inauguramos hasta tres obras En un día Hasta tres En un día Porque Carlos Usted no está fácil Con su trabajo Bueno, eso fue que yo fui Tú me he visto hablando de otro No, no he visto No, no he visto Ni me va a ver El progreso se construye trabajando Y yo lo que hago es trabajar Ni me va a ver La pregunta del debate Sabe una cosa Eso da mala suerte Sí Hablar de la gente Pero yo le iba a decir Yo le dije Lo del debate Porque usted una vez participó Cuando era precandidato Al debate Eso fue un error ¿Usted vio eso como un error? Sí, hombre Para que esta gente Que lo que va a hablar Cosas Cosas Que a la gente no le interesa Alcalde Y Y la Hay unidad Con la Junta de Vecinos ¿Cómo está esa relación? Y me gustaría saber Algo muy importante En el Club de los Trinitarios De Santo Domingo Este Siempre han tenido Una pelea Entre los militares Y la comunidad Por el Club de los Trinitarios ¿Usted tiene información Acerca de eso? No Estoy hablando de militar Y yo no soy militar Bueno, pero está la comunidad Bueno No, no No, no No, no No, no No, no No conozco el caso No conoce el caso No Pero si se lo hicieran llegar Usted por lo menos lo viene Lo escucharía Naturalmente Yo estoy para eso Para escuchar Sí Alfredo Pues muchas gracias Sabe que este programa De usted Y del pueblo dominicano Gracias a ti Sí Sabe que tiene las puertas abiertas Y trae invitados Que suban el rating No, pero aquí viene el invitado Con más rating Y el rating Y el rating Y el rating Lo suben Los invitados Que hablen de ideas Que hablen de conceptos Que hablen de trabajo Ahora yo le aporto a usted Que esta va a ser Entrevista más vista de usted Y lo puede aportar Bueno Podemos aportar Bueno El alcalde genera rating Así como usted habla Con seguridad Así yo hablo con seguridad Que la ambición es red El alcalde genera rating ¿Eh? El alcalde genera rating Sí Y le agregamos rating también Y tú Si tú ves lo que sale De la boca del alcalde Te genera todavía más rating No, genera rating Genera rating Hablamos de conceptos Hablamos de ideas No, no Claro Claro Es un mundo de ideas Que hay que expresarla Así es Que chocan Se entrecruzan Y a veces se organizan Como diría Un viejo periodista Así es Radio comercial Sí, correctamente Ten eso Alcalde Pues muchas gracias Muchas gracias Lo esperamos por aquí de nuevo Cuando esté más adelantado El proceso político A Josefina se le dio Ah, sí Jodió y jodió Y se le dio Y vino Alcalde Pues muchas gracias Gracias a usted hermano Sí, siempre Bendiciones mil No, más bendición de usted Y que siga creciendo En su trabajo político Gracias Y cuente con este espacio Para proyectar lo que sea bueno Porque aquí se proyecta lo que es bueno Amén Muchas gracias alcalde Vamos a una pausa Y regresamos ¡Gracias! Gracias Ariel Y a ustedes como siempre Es un placer saludarles Los últimos acontecimientos Que involucran A turistas norteamericanos Que han aparecido muertos O que han denunciado Situaciones irregulares De violencia En diversos hoteles Del país Han desatado Una verdadera Ola mediática De acusaciones Contra la seguridad ciudadana Y turística En la República Dominicana Ante esta situación Más allá de campañas Orquestadas De origen desconocido El verdadero desafío Es proteger Y consolidar De manera preventiva La marca país Pero primero ¿Qué es la marca país? Es un concepto Que se puede resumir Como la reputación E imagen De marca De un país determinado El envase De un producto Que atrae en primera instancia A los potenciales consumidores A esto me refiero Con cultura Música Folclor Gastronomía Tradiciones Características geográficas Y por supuesto Su gente Lo que contribuye A un país A fortalecer Ese envase Su marca de cara al mundo En el caso De la República Dominicana Por décadas Ha apostado Como valor agregado De su marca país Al ámbito turístico Y este representa Poco más del 20% Del producto interno bruto Y por ende Un renglón De gran relevancia Para la economía nacional De ahí que defender La imagen turística De la República Dominicana Es tan importante Primero porque somos Una economía de servicios Y segundo Dentro de esta economía De servicios El turismo es el corazón De la estructura económica Que permite Crear empleos El flujo de divisas Y atraer inversión extranjera Ese círculo virtuoso Trae beneficios Pero también muchos desafíos Un ejemplo claro Es que hemos sido incapaces De dar una respuesta País Sistemática Y estratégica A los ataques De la imagen turística Un daño evidente Cuyas consecuencias Se verán en los próximos meses Con una disminución De visitantes A nuestras playas Y ciudades Poco ayuda Por lo demás El caso de David Ortiz Que no hace más Que reforzar Esta percepción De inseguridad Y de violencia Aún tratándose De un símbolo De la dominicanidad Como el otrora Pelotero dominicano Por eso debemos Actuar pronto Y de manera estratégica Lo primero Reconocer El problema de la seguridad Aunque no es exclusivo Del país Es latente y real Y muy presente En la conciencia De los dominicanos Que lo indican Como la problemática Número uno En todas las encuestas Creíbles de opinión Número dos Mostrar voluntad De que se está enfrentando A la situación Para reducir la inseguridad Pero también Para trabajar En cuanto a la prevención Y número tres Apostar a la proactividad Y no a la reacción Como la piedra angular De la defensa De la marca país En el mundo entero Sobre todo En los mercados De donde provienen La mayor cantidad De turistas Como es el caso De Estados Unidos Y de Canadá Que aportan El 60% Del total De los visitantes Una señal positiva En ese sentido Ha sido La de apelar A campañas De corte internacional Que defienda La imagen del país Y revierta Los ataques Sistemáticos Contra el corazón De nuestra economía En definitiva Comunicar con hechos Testimonios Y datos Que hacer turismo En República Dominicana Es tan seguro Y placentero Como siempre Tenemos una meta Que trasciende Intereses partidarios Sociales Esta es Hacer de República Dominicana Un país Que sea visitado Por 10 millones De personas Al año Con todo lo que eso Conlleva Empleos Dinamismo Y reales oportunidades De perseguir El desarrollo económico Y social Para la mayor cantidad De gente posible Pero esa meta Implica sacrificios Trabajo Y sobre todo Voluntad Voluntad Para reconocer el problema Voluntad Para establecer Un plan estratégico Y ágil Voluntad Para mostrarle al mundo Que República Dominicana Efectivamente Lo tiene todo Con ustedes Felipe Vallejos Muchas gracias Y será hasta la próxima Continuamos Con su programa Visión RDN Muchas gracias Felipe Vallejo Hoy Quiero hablar De un tema Internacional O de una propuesta Porque el mundo Se fundamenta En hacer propuestas Me gustaría Relacionar El tema De Venezuela Con un tema Pasado De Israel Y Palestina Ustedes saben Que el Estado De Israel Nace en 1948 Después Pasa el proceso De la guerra De los seis días Que Israel Derrota Países como Siria Como Yemen Como Palestina Entre otros Árabes Entonces ¿Qué sucede Con esto? Que en los años 80 Hacen el famoso Acuerdo del Oslo Donde participa El presidente Bill Clinton Que era el mediador En ese momento Del lado De Israel El fenecido Presidente Isaac Rabin Quien fue asesinado Y del otro lado De Palestina Una persona Una persona Muy simbólica En el mundo Quien fue Yacel Arafat Líder Por excelencia Palestino Presidente Palestino En el acuerdo Del Oslo Acordaron No 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 las peleas Que tenían Allá En la franja De Gaza Entonces Eso fue un acuerdo Que se desarrolló Estaba presente También en ese momento Una persona Muy Muy emblemática De Israel Que fue presidente Ariel Charon Ahora Que yo quiero decir Y extrapolarlo Ahora A la realidad Señores Se puede Concatenar Algo Interesante Que lo encabece El presidente Donald Trump Entre Guaidó Y entre Nicolás Maduro Y Nicolás Maduro Como ahora mismo Hace causa común Con Irán Hace causa Común Con Cuba Con Rusia Con China Con Turquía Que fueron los países Que lo han apoyado En esto Y Guaidó Con el mundo entero Entonces O se reúne Putin Y Trump Y los reúnen A los dos Y buscan una salida ¿Por qué? Porque según Muchos analistas Internacionales Le puede pasar A Nicolás Maduro Lo que le pasó A Benito Mussolini Lo que le pasó Ya a Gaddafi Vimos en Irak A Saddam Hussein Lo que le ha pasado Que fueron Son parte De un magnicidio Un magnicidio Es cuando Tú asesinas Un presidente O cuando Te derrocan Del poder Y te someten A la pena De muerte Como fue El caso De Deque Por crímenes De guerra Y según Analistas Y jurídicos Él tiene crímenes De lesa humanidad Nicolás Maduro Entonces hay que buscar Una salida Pacífica Donde se reúna Leopoldo López Donde se reúna También Enrique Capriles Gran líder Venezolano Este Nicolás Maduro Este Diosdado Cabello Por parte Del poder Político Y que gobierne Ese país Y busca Una salida Con un Donald Trump O con un Vladimir Putin O con una persona Que influya Porque el final No va a ser Feliz No No va a ser feliz Entonces nosotros Aquí Desde Visión RDN Hacemos ese llamado Para ver si llega Porque simplemente Hay que hacer llamado A la paz Y todo por la paz Y la búsqueda de la paz Entonces eso Lo que genera Es paz Ahora Dando Dando un giro A esto Quiero hablar Algo local Que está pasando Señores Nosotros tuvimos Una entrevista Reciente Ahora mismo Con el alcalde De Santo Domingo Oeste Alfredo Martínez Y el debate Era sobre el debate Político Yo estoy de acuerdo Con el debate Político De las ideas Que él no esté de acuerdo Con el debate Con el alcalde De Santo Domingo Oeste Bueno Es su posición Y hay Que respetarla Ahora voy Al debate político Con otro político Que está pasando En este momento Que están llegando A la delincuencia Baja Al bajo mundo Al subsuelo Con acciones En contra De la cosa privada ¿A quién me refiero? A Ranfi Dominguez Trujillo Señores Lo que haya Hecho Siempre lo voy a hablar Aquí Porque aquí Entonces vamos a tener Que dar una clase De derecho civil De derecho civil De la responsabilidad De la responsabilidad De penales Y de las responsabilidades Civiles Cada Quien Artículo 1382 Señores Estudien Cada quien Es dueño De sus actos Lo que haga El padre No necesariamente Vincula Al hijo Y viceversa Este es un país Que para sacar Un título Para sacar Un título Amarillista Si un ejemplo El hijo mío Choca Dicen El hijo de Ariel Lara No Él tiene responsabilidad Civil Fulano De tal Entonces Aquí La idea Es destruir Imagen ¿En qué voy? Esa actividad De Navarrete Ranfi Ranfi Se ampara En el artículo 49 De la constitución Es el derecho A la libertad Entonces Él no tiene libertad Entonces La constitución No lo ampara Él Sí Con esto Yo no quiero decir Que soy ranfista Es que tú tienes Que irte a la ley Un llamado A la junta central electoral ¿Por qué? ¿Por qué no No paran eso? Da pena Que eso se lo haga Un grupo Que sea de la oposición Porque tendría Que ser un ejemplo El gobierno De decir Bueno Vamos a frenar Ranfi Pero un grupo De la oposición Entonces Ningún partido político Ninguno De la oposición Se ha hecho eco de eso Y han dicho Bueno Pero A Ranfi Señora Vamos a hacer La oposición Lo que le están Haciendo de mal Porque le echaron Excremento A un local Le pintaron de negro Un local En Navarrete Eso terminó a tiro Tiene que haber Un llamado De protección Hacia él Eso se dice Como dominicanos Respetando la ley Respetando la constitución De la república Porque estamos Una constitución Para decir Una reforma A la constitución Aquí nada más Se utiliza para eso Después más nada No Vamos a los artículos Que tiene la constitución Que tú le preguntas A los legisladores Cuáles son los artículos Cuántos artículos tienen Y muchos No te saben decir Cuántos artículos son Tú le dices Dime cinco artículos A la constitución Y no lo saben No lo saben Ahora Yo me siento Debatir cualquiera Los artículos Que yo quiera En lo que sea En el derecho Pero ese no es el caso El caso es que También constitucionalmente A él lo ampara Una ley Que dice Que tiene libertad De expresión Entonces ¿Por qué Quemarles locales? ¿Por qué Echarle incremento A locales Políticos? Por una idea política Si a usted no le interesa Ramfi Trujillo Simplemente no vote por él Además dicen Que Ramfi No va a pirar No va por parte Entonces Dejarlo trabajar Pues entonces Hay un miedo Relativamente hablando Porque el que hace eso Es que tiene algún miedo A mí nadie me habla de nada Porque Luigi Di Maio En Italia Tiene nexo Tiene nexo Sanguíneo Con Benito Mussolini Padre del fascismo Influyente En Adolfo Hitler En Josef Goebbels Con el Heil Hitler Con el saludo No lo sabían El padre del fascismo Y el padre del nazismo Y ahí anda Haciendo política Los hijos de los dictadores Andan haciendo política Hay un nieto de Batista En Cuba Que está subiendo con fuerza Y no necesariamente Él comparte a los ideales No es que aquí Yo soy Una especie Porque usted va a decir No Ariel Tú eres una bocina De Ranfi No Y si tengo que hacer Un Twitter Un Twitter No Twitter No un Twitter De los Twitter Que le ponen A la bocina De 15 Yo lo voy a hacer Para defender A cualquier No a Ranfi No A cualquiera Que tenga un problema Ahí vemos las imágenes Ahí vemos las imágenes Es un espectáculo bueno Eso es la democracia Es el debate político En el país Es el debate político Que le entran a tiro Una provocación Hacia él Porque él no es que está provocando Mira como lo sacan Él saluda Entonces cuando Él entra a la guagua Ahí Algunos desaprensivos Le entran a tiro Señores No hay que ser ranfista Para apoyar Ese tipo de causa Ahí Se está haciendo Algo Que refleja Bajo mundo Refleja su suelo Si se lo hacen a Binader Yo lo apoyo Si se lo hacen a Danilo Yo lo apoyo Entonces yo también apoyo A Ranfi Ahí A cualquiera Que le hagan eso Porque están llevando El debate De las ideas Lo están materializando Por el debate burdo Al debate Coloquial Al debate Bajo Entonces Eso afecta Eso afecta También La imagen del país Nosotros que estamos hablando Del país Esas son cosas Que afectan También señores Entonces Vamos Vamos Todos Todos El cuerpo político Del país El espectro político Todos los partidos políticos Hagan un pacto De paz Todo El que ganó Ganó Y el que perdió Perdió Pero no se puede llegar A eso Eso no se le hace a nadie No estoy de acuerdo En esa parte No estoy de acuerdo Ustedes dicen Que no va para parte Dejenlo A pirar Ustedes dando Es más Si Ramfi Tiene un 25% Con eso Sube un 30% Y mientras más Más lo victimizan Y más va a subir Más va a subir Yo soy objetivo Yo no tengo Yo no tengo Tapujo Para hablar la cosa Porque ahí debió salir Un ejemplo Un Luis Abinader A defender De esa posición Ahí debió salir Un Hipólito Mejía A defender Esa posición De que le hagan eso Porque cuando le hacen Algo a Luis Sale el país entero A defenderlo Cuando le hacen Algo Cuando le hacen Algo a Hipólito Mejía Salen todos los partidos Políticos A defenderlo Entonces Oposición No se pisen la manguera Por eso Ustedes Simplemente No van a alcanzar Sus objetivos Porque como dijo Otro y decán No hay unión Visión RDN No Visión RDN Un programa de todo Aquí se sientan Los peledeítas A poner su posición Lo de parte Del presidente Fernández Del presidente Fernández Del presidente Medina Aquí viene también La gente de Ramfi Trujillo Aquí es un espacio Para todos Pero no toleramos A nadie Que haga eso Eso está Mal hecho Muy mal hecho Ahora Otro tema Porque esto de tema Y tema Y tema La mujer que dejaron morir En el hospital Que ella se grabó Señores Si me pudiera Si me pudiera El director Busqué el video Porque no lo habían faltado Si apareciera Fue un éxito Si no también El de la mujer Que hace un llamado A sus hijos Que se siente mal Y se grabó Esa mujer falleció Ahí se rompe ¿Ustedes saben Lo que se rompe ahí? El juramento Hipócrates De los médicos En ese sentido Ella falleció Ella falleció Sí ¿Por qué lo digo Por aquí? ¿Por qué? Tengo que decirlo Porque esa mujer Tiene familia Esa mujer pudo ser Su madre El que me estás viendo Detrás de un televisor Esa mujer Pudo ser Su madre Pudo ser Su hermana Su tía Su novia Su esposa Y aunque no fuera Nada de eso Es un ser humano Y no se le dio El trato De ser humano Porque ahí está el video No lo digo yo No lo digo yo Esas son cosas Míralo aquí Y me le dan audio Nada más para que ustedes Vean eso Y todavía a mí no se me ha puesto Ni un medicamento En caso de que me pase algo Fue por falta de atendencia Porque me estoy sintiendo mala Y estoy llamando a los doctores Y ellos no me hacen caso No me hacen caso Si me pasa algo Ya ustedes saben Ya ustedes saben Y ustedes saben lo que pasó Ella falleció O tan alegre Los médicos Que ya le hizo el llamado Que falleció ¿Eh? Porque hoy en día Una persona choca Y llega con una pata menos Y tuve gente chateando Tuve gente hablando Mira como esa señora Señores Eso El que no le hago A los ojos eso No es humano No es humano Mírala ahí Como ella se ve Que ella misma se graba Gracias a Dios En esta era Las redes sociales Las redes sociales Son una realidad Porque si no Eso no sale En la televisión Aquí hacemos Un periodismo Con objetividad Entonces señores Recuerden suscribirse A nuestra red social YouTube Somos más de 9000 Suscriptores Ahí vemos también Que pueden suscribirse En Instagram En Facebook En Twitter Y seguir el periódico Red de Noticias Y Visión RDN Entonces como siempre Les digo Suscríbanse Activen la campanita De los comentarios Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!